Para hacer merengue italiano utilizamos el doble de la cantidad de azúcar que la suma de agua y claras. Para esto colocamos en una ollita el agua y el azúcar, mezclamos y llevamos a fuego medio alto hasta que rompa arbor. Luego vierte las claras en el bowl. Cuando hierve el almíbar bate las claras a punto de nieve. De esta manera el almíbar alcanza la temperatura ideal, que es en el punto de bola. Cuando insertas una varita y soplas salen las burbujas. Es el momento de agregar el almíbar a las claras mientras se baten y ya están a punto de nieve. Bate durante unos 4 minutos más para que este merengue alcance la textura ideal.